Buenos días desde la pirámide de la luna en Teotihuacán Buenos días, estamos en la pirámide de la luna en Teotihuacán y estoy corriendo porque quiero ser la primera quiero tener la pirámide para mí sola son las ocho y media pasaditas qué espectacular llegamos toda la pirámide es mía me encanta venir a Teotihuacán es mi quinta vez aquí y siempre se disfruta un montón y más a estas horas tempranito cuando no hace tanto calor cuando no hay tanta gente pero bueno, ese es el tip venir por la puerta 3 entrar por la puerta 3 el horario dice a las 9 pero 8 y media a las 8 ya se puede pasar se puede disfrutar así con un clima agradable fresquito y sin tanta gente bueno, la gente suele entrar por acá derecho por allá, por la entrada 1 entonces hasta que caminan todo eso y van por los museos y los localcitos de la entrada se toman su tiempo por eso el chiste está en entrar en la puerta 3 para poder disfrutar sin gente ya todo el tiempo que se toman en caminar todo eso y subir a la pirámide del sol ahí hay poquita gente todavía pero bueno andar así con toda la zona arqueológica para uno la verdad que no tiene precio habrían empinado a la subida no, no, no es segura este tramo está bien empinado hay falta este otro tramo llegamos a la cima ahí a la altura de esos templos que están ahí adelante a la derecha está la puerta 1 y a la altura de la pirámide del sol es a la puerta 2 y la puerta 3 está a la altura de la pirámide de la luna y bueno nos hicimos desde Puebla una hora y media por Arco Norte sin ningún problema siempre hay un firulay arriba de las pirámides eso me encanta lástima que no se puede venir con los perritos de uno pero qué bueno que no los corran y qué ganas de subir los perritos toda la escalinata no quiere no quiere irse no se quiere ir no quiere irse no quiere irse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!